Tenemos a 0 litros por segundo. Actualmente de 180 a 200 litros por segundo, estamos con 50 litros por segundo, que cada día va disminuyendo la producción del sistema carical. Hasta fines de febrero, en caso de que no tengamos precipitaciones y saturación de las lagunas. ¿Cuántas zonas ya son afectadas en total en cuanto a sí, por favor, ingeniero, por la falta de agua y cristal de partida en los sistemas? Bueno, prácticamente el suministro de agua está faltando a toda nuestra población potosina. Y lo que estamos haciendo es distribuir día por medio con racionamiento, con racionamiento. Y aquellos sectores donde no podemos llegar con suficiente presión, prácticamente estamos llegando con suministro de agua por casos cisternas. En un principio, estos casos cisternas teníamos 16 casos cisternas. El gobierno municipal con 4 casos cisternas, el gobierno departamental con 3 casos cisternas, defensa civil con 6 casos cisternas. Llegamos hasta 10 y con AAPOS 5 casos cisternas. A la fecha, gobierno municipal con 1 caso cisterna, gobierno departamental con 1 caso cisterna, defensa civil con 3 casos cisternas, AAPOS con sus 5 casos cisternas. Prácticamente estamos en un promedio con 8 casos cisternas. Por lo tanto, instamos también a nuestras autoridades municipales y departamentales y nacionales que nos coadyuven en la gestión de estos casos cisternas. Prácticamente estamos en un promedio con 4 casos cisternas.